Y hola a todos, aquí Juan Etzen en un nuevo nuevo video gente, que tal están, como se encuentran, muy muy buenos días gente, hoy me encuentro aquí en Sonic Speed Simulator y como pueden ver, al parecer han actualizado la misión del de ayer, ayer yo les presenté, oigan, tenemos una misión y las recompensas han cambiado justamente del video de ayer, han subido pues, han subido el Metal Sonic aquí, como pueden ver este, igualmente han agregado una hoverboard y un... especie de aura, un Metal Sonic aquí, me parece que es diferente este Metal Sonic del otro, sí, 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 como que me da la impresión de que es ligeramente diferente, pero bueno, ¿cuál es el recorrido? ¿cuál es la cuestión del día de hoy? es bastante hecho similar a lo que hemos visto el video pasado, en síntesis, tenemos que hacer tanto misiones para estar en el aire, como misiones de estar constantemente en turbo, ¿cuál es mi consejo para ambos? en las misiones de turbo, Green Hill, considero yo que es el mejor mapa para hacer turbo de manera constante, es un muy buen nivel, y el otro es tiempo de caída, tiempo de caída se puede hacer fácilmente en Lost Valley, la verdad se consigue realizar sin ningún problema, sin ninguna dificultad, es un nivel donde muy fácilmente se podrá hacer y ya estarán viendo, en este caso, vamos a comenzar primeramente que nada, justamente acá, en el mismísimo Green Hill, porque ahorita lo que tenemos que hacer va a ser completar lo que viene siendo este, ¿cuál es decirlo? el turbo, así que simplemente vanimos con el turbo, por la primeramente esta línea marcada, es el camino normal, por así decirlo, y como pueden ver, vamos aquí a ir generando un buen turbo, como pueden ver, vamos aquí yendo cada vez más y más y más rápido, y ahora pues, constantemente generamos velocidad de energía, aquí saltamos, solamente ahí estuvimos 18 segundos, o sea, realmente es muy sencillo, aquí como pueden ver, seguimos con lo nuestro, aquí generamos más y más y más velocidad, de hecho estoy completando como otras misiones, así como de fondito, la verdad es que como les decía, muy fácil esto, muy sencillo, simplemente tienen que mantenerse en orden, simplemente tienen que mantenerse centrados, y ahora que completemos la segunda vuelta, cambiamos un poquito de ruta, en este caso venimos por acá, efectivamente, y salimos volando, salimos disparados, y aquí vamos a caer en este riel, y seguimos con lo nuestro, evidentemente como pueden ver, el tiempo se va a ir sumando constantemente, cosa que la verdad va a ayudar mucho a la hora de querer completar esta misión, como decía, realmente es algo sencillo, es algo no tan difícil, las condiciones para completar esto fácilmente son Green Hill Zone y Lost Valley, considero yo que son los mejores niveles para hacer esto lo más rápido posible, y realmente lo más eficiente también, como pueden ver aquí estamos súper súper rápido, y también estamos aprovechando de buena manera el turbo, en este caso, ya solamente con este tenemos ya un minuto acumulado, son tres minutos al inicio, algo realmente sencillito, en este caso generamos aquí, bueno, vamos generando, mejor dicho, vamos acumulando anillos para que sigamos en este frenesí de turbo, efectivamente, aquí se nos va generando constantemente, eso es lo bueno, igualmente intenten hacer como conexiones, en este caso como que constantemente estén en turbo, que constantemente estén en ese movimiento, porque de esa manera evidentemente pues van a conseguir más puntitos, van a conseguir todo lo que necesitan, venimos por acá efectivamente, así que Metal, ve corriendo, y ahora ya les mostraré más adelante cómo es el tema de estar en el aire, ya estamos casi que a punto de terminar esta primera parte, de hecho creo que justamente por acá la acabamos de completar, a ver, a ver, a ver, debería salir, ahí está, listo, ahora como pueden ver dice que tengo que estar un total de 600 segundos en el aire, usted dirá, oye Juan, pero cuántos son 600 segundos que tengo que estar en el aire, solamente aquí les dice, si no estoy mal, son como unos 5 o 6 minutos, que tienen que ser, eh, no, más, 10 minutos, entonces, entre cómo se hace esto, antes que nada quiero ver una cosa, y es que si tienen el avión, puede ser que nos cuente esto de tiempo del aire, a ver, a ver, a ver, subo aquí a la altura, vamos a ver si, si cuenta, si no cuenta esto, porque esto también podría ser un indicativo curioso, está bien, ya he estado literalmente un minuto en el aire simplemente con el tema del avión, vamos a ver qué tal, oh, vale, 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 si tienen el avión, gente, si ustedes tienen el avión desbloqueado ya de la temporada pasada, por así decirlo, simplemente equipándoselo pueden conseguir esta misión sin ningún problema, pero ahora, si tú no tienes el avión y quieres completar esta misión, lo más sencillo que puedes hacer es entrar a Lost Valley, y aquí justamente al lado del spawn tienes un trampolín, el cual les va a mandar rebotando de manera vertical constantemente, y no tendrán que moverse ni una sola vez, simplemente haber tocado eso y ya está, así que una vez justamente acá, como pueden ver, nos dirigimos a esta área, al ladísimo del spawn, aquí aparecemos nosotros como nuestro personaje, y lo que tenemos que hacer es simplemente dirigirnos acá, y tenemos que tomar estos trampolines, simplemente saltan, hacemos un homic attack, y ya, aquí sueltan el control y verán que vamos sumando tiempo y tiempo y tiempo y tiempo, constantemente, aquí, como pueden ver, no es necesario moverse, simplemente pueden dejarlo así y ya estaría completamente listo, solamente como les decía, tienen que esperar un tiempecito para que esto se vaya acumulando, pero la verdad es muy muy sencillo, como pueden ver, aquí me mantendré rebotando por unos cuantos minutos, pero realmente esto es todo, porque el tema del turbo, como les comenté, en Green Hill se completa, y también el tema de permanecer en el aire, pues, aquí también se puede hacer sin ningún problema, realmente este evento es demasiado sencillo, sin embargo, me llama mucho la atención esa última recompensa, así que vamos a ver qué tal estará, vamos a hacer un pequeño adelanto, y ya volvemos. Muy bien gente, estamos a punto de completar esta misión, como pueden ver aquí tengo unas cuantas cositas que reclamar, así que, antes de culminar todo, entramos acá, como pueden ver si reclamar, vamos a reclamar un poquito de todo, reclamado, volvemos y reclamamos más, esto también, esto para acá, igualmente estamos sumando una cantidad aquí de lo que vendría siendo estos cositas, a ver, creo que ya todo está listo, vamos a ver qué es lo que hemos desbloqueado de momento, tenemos, aparentemente, una nueva estela, la cual debería ser esta, oh, estela cromática, vamos a equiparnosla, y también vamos a buscar los nuevos chaos que han aparecido, aquí están, oh, somos chao, vamos a equiparlo, a ver, equipamos, equipamos, vamos a ver qué tal están estos somos chaos, oh, están bastante curiosos, e igualmente, en este caso, hemos obtenido una nueva hoverboard para nosotros, eh, tiene que estar aquí, la verdad que está bastante, bastante curioso, pero bueno, gente, lo que vamos a hacer ahora va a ser salir de esta aventura, porque nos falta solamente un poquito más de turbo, así que, bueno, Metal Sonic, ve corriendo en este caso, creo que son como unos 20 segundos más que tenía que hacer, sí, 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 me falta absolutamente nada, así que, Metal Sonic, vamos a ver acá, como pueden ver, he estado un tiempo significativo, literalmente, me puse a ver unos cuantos viditos de fondo mientras completaba eso, 10 segundos más, gente, y lo logramos, bueno, 8 segundos más, estamos literalmente al lado, no podemos agorear, lo podemos sentir, aquí vamos a toda velocidad, Metal, que lo vamos a concretar, oye, la verdad es que se ve muy, muy bien, ok, aquí tenemos buena velocidad, creo, creo que con esto ya lo habremos completado, saltamos por acá, llegamos a esta zona, ¡Ah! ¡Quest completada! Y he desbloqueado al Holographic Metal Sonic, ¿cómo es esto? Eh, entra, ¡oh, aquí está! Holographic Chrome Metal Sonic, ¿cómo es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Una skin nueva? ¿Dos skins en un evento? ¿Cómo? ¡Oh! ¡Oh, perro! ¡Ah, caray! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Está bonito! ¡Oh, vean, vean cómo se... vean cómo se... ¡Viene a Shadow T-Pose! Shadow T-Pose y el Holographic Metal Sonic ahí, imponiendo respeto. Oye, dos skins en un evento, la verdad está muy bueno, y la skin del Metal Sonic, honestamente, se ve muy llamativa. ¡Ah, caray! Literalmente, está como, ¡yo soy el más perrón! ¡Yo soy Metal Sonic! Y me gustan los colores que tiene, me parece muy, muy bonito. Está sinceramente bastante increíble. Pero bueno, gente, esto es lo que hemos conseguido el día de hoy. Vamos a movernos un poquito por acá, para verlo bien, bien en detalle. ¡Ah! Vean nada más esto. Y también hemos conseguido esta nueva Hoverboard. Aquí está. ¡Ah, me gusta mucho! Bueno, gente, justamente por acá ya estaré dejando el video del día de hoy. En verdad, espero que les haya encantado. En verdad, espero que les haya gustado. Y en verdad, espero que se la hayan pasado súper, súper bien en este videito. Sé que ha sido, pues, un poquito más corto, pero realmente tampoco había mucho más que hacer. Era un evento muy repetitivo, pero la recompensa me gusta. O sea, dos skins están muy buenas y para quienes ya tenían la skin anterior, pues, hey, algo nuevo que igual conseguimos. Pero bueno, gente, ahora sí que sí, con todo esto dicho. Juan Etsen se despide y... ¡Chau, chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!